Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Muy buen día, les saluda Miguel Ángel Vargas, estamos transmitiendo desde el estudio EstaciónPacífico.com y hacemos este podcast, Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, pensando obviamente en el estado de Colima, pero también en cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede, lo que sucede en este hermoso rincón del Pacífico Central Mexicano. Como hemos estado a lo largo de esta semana intentando, bueno, presentamos un podcast con un formato diferente. Vamos a concentrarnos en retomar conversaciones con especialistas de los temas que nos importan. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos Juárez Cruz. Él dirige el Instituto para la Economía y la Paz, el dirige en México, este instituto que, bueno, tiene su origen en Australia y que tiene una presencia global. Ellos lo que buscan es medir la paz, la paz de largo plazo, la paz de corto plazo y los fenómenos sociales que nos alejan de la misma. Vamos a conversar en este Índice de Paz México 2020, cómo sale el estado de Colima. Les adelanto, no son buenas noticias, pero en qué de sus componentes es en los que estamos peor evaluados y cuáles son las lecciones que para las autoridades gubernamentales y para la ciudadanía deja este trabajo de investigación, pues es parte de lo que conversaremos con este especialista. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, comenzamos. Saludamos a través de la línea telefónica de Estación Pacífico a Carlos Juárez Cruz. Él es director del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, buen día. Comenzaría preguntándote para los que no conocen qué es el Instituto para la Economía y la Paz, quiénes integran esta organización y si forman parte de un proyecto internacional más amplio que sus acciones aquí en México. Muy buen día, Miguel Ángel. Muchas gracias por el espacio. Saludos a la audiencia. Te comento que el Instituto para la Economía y la Paz es un centro de investigación global. Estamos basados y fundados en Australia. Sobre todo somos reconocidos a nivel internacional por el Índice de Paz Global, que es una medida comparativa para 163 países en cuanto a sus niveles de paz y de violencia. Desde hace 13 años publicamos este estudio y en el caso de México, yo estoy a cargo de la Oficina de México, llevamos 7 años publicando un estudio similar para nuestro país, que es el Índice de Paz México, donde medimos los niveles de paz y su evolución para las 32 entidades de nuestro país. Hacemos una clasificación de tal manera que llegamos a identificar cuáles son los factores que impulsan la violencia y que en todo caso construirían la paz y que es a lo que aspiramos. ¿Es un detalle solo de lenguaje o tiene un acercamiento de fondo distinto el hablar de paz y no hablar de violencia cuando lo que nos aleja de la paz es la violencia? Al final creo que es lo que se está midiendo. Tienes razón. Obviamente reconocemos la violencia, la medimos, pero queremos hablar sobre todo de la paz porque ese es el punto al que aspiramos hacia donde vamos y no solamente mencionar de dónde venimos huyendo o lo que aborrecemos que es la violencia. Incluso, si me permites, hago una distinción conceptual. Tenemos dos conceptos básicos en el tema de paz, paz negativa y paz positiva. Paz negativa no es algo malo, no es algo indeseable, al contrario, es muy importante, pero la paz negativa se refiere a cuando no tenemos violencia. Decimos queremos un Estado, queremos un país en paz y decimos que no haya homicidios, que no haya robos, que no haya violencia, que no haya insultos, que no haya bullying. Si te fijas, decimos que no haya, nombramos lo que no es y por eso es paz negativa, porque nombra la paz a partir de lo que no es. Pero ¿cómo se llaman estas comunidades o estas sociedades sin violencia directa? Pues entramos entonces al concepto de paz positiva, lo que sí queremos. ¿Cómo se manifiesta esta ausencia de violencia en el largo plazo? Entonces la paz positiva tiene que ver con estructuras, con actitudes, con cultura de paz, con instituciones sólidas, con bajos niveles de corrupción, y esto garantiza la paz en el largo plazo. Paz positiva y paz negativa son definiciones complementarias, pero aunque la paz negativa es importante y la necesitamos, eventualmente aspiramos a una paz de largo plazo, a una paz más duradera, que es la paz positiva. Quizás estamos empezando con el contexto, pero quisiera ir así para la gente que no conoce el trabajo, que nosotros obviamente sí lo hemos visto en los últimos años, pero ¿cómo se construye este índice de paz en México? ¿Qué variables son las que al final sopesan, evalúan para entregar esta calificación numérica a cada uno de los estados? El indicador que tal vez recibe mayor atención por parte de medios de comunicación y de la opinión pública es los indicadores de paz negativa, es decir, cinco indicadores que utilizamos para hacer este ranking nacional, que son homicidio, delitos que se cometen con violencia, delitos que se cometen con armas de fuego, los crímenes relacionados con delincuencia organizada por el impacto que estos generan normalmente, son bastante impactantes, y un quinto indicador que es el de cárcel sin sentencia, se refiere al uso de esta figura legal llamada prisión preventiva, cuando ponemos en cárcel o en prisión a alguien, pero no sabemos si es inocente o culpable, sino que para proteger a las posibles víctimas o para evitar que se fugue, se pone ahí en cárcel, aunque no ha recibido una sentencia. Esto lo usamos como una medida de la eficiencia del sistema de justicia. Estos cinco indicadores se ponderan, evidentemente el homicidio tiene una carga más, una ponderación más alta, y hacemos este índice compuesto, ponderado, que se llama índice de paz. Todas las cifras que utilizamos son cifras oficiales, sobre todo aquellas que se publican por el INEGI, por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y así para algunos delitos que sabemos que tienen baja tasa de denuncia, hacemos un ajuste de esta cifra negra o falta de denuncia para llegar al número más real posible. Y supongo que se miden tasas de incidencia, ¿no?, porque para poder comparar entre estados con tamaños poblacionales distintos, ¿no? Sí, exactamente, precisamente porque tenemos en la misma clasificación zonas muy altamente o densamente pobladas, como la Ciudad de México, el Estado de México, y lo tenemos que comparar con otros estados con baja densidad poblacional, como es el caso, por ejemplo, de Colima. Sí, utilizamos tasas por cada 100.000 habitantes. Oye, pues ya llegando al punto, ¿cómo sale Colima? Entiendo que no son buenas noticias. No, desafortunadamente Colima sigue en el penúltimo lugar nacional, sobre todo, pues, bueno, y yo no vivo en Colima, pero ustedes que viven en Colima conocen el contexto mucho mejor que yo, por supuesto. Nosotros presentamos las cifras, ya el veredicto, la interpretación o la validación de estas cifras, pues le toca a quienes habitan el Estado, ¿no? Pero nosotros presentamos las cifras, Colima está en el penúltimo lugar nacional a partir de estos cinco indicadores, ha estado ahí en los últimos años, sobre todo por las altísimas tasas de homicidio. Tiene Colima la tasa más alta de homicidios del país, lleva cuatro años registrando la tasa más alta, desafortunadamente. ¿Y qué tan, en términos numéricos, estamos en penúltimo lugar, porque este indicador va de uno a cinco, si no me equivoco? Sí, nosotros usamos una metodología propia diseñada por el instituto, donde la menor calificación nos lleva a un escenario de mayor paz y la mayor calificación nos lleva a un escenario de mayor violencia o menos paz. Van de uno a cinco, entonces, todo lo que esté cerca de cinco tiene que ver con altos niveles de violencia. Por ejemplo, para el caso de Colima, los tres indicadores de los que te mencionaba, los tres indicadores con peor calificación son tasa de homicidio, delitos que se cometen con armas de fuego y crimen organizado. Estos tres, homicidio y armas de fuego, tienen cinco de calificación y el crimen organizado tiene 4.8, que es prácticamente muy alto. Estos tres indicadores son los que posicionan a Colima en el penúltimo lugar. En los otros dos que salimos menos mal, ¿cuál es la evaluación que se hace? El que mejor calificación tiene para el Estado es el de cárcel sin sentencia, mostrando que cada vez hay menos personas en reclusión que no reciben sentencia. Son indicadores un tanto cambiantes, te imaginarás que cambian año con año. También los delitos con violencia han oscilado. En el último año ha habido algunas mejoras en este sentido, pero es difícil, pues la verdad es que es difícil hablar de buenas noticias en estos indicadores, porque los niveles de violencia que ha alcanzado el Estado de Colima son demasiado altos. ¿Pero qué calificación se tiene en esos dos? Algo que quizá vale la pena analizar, Miguel Ángeles, en un contraste bastante irónico, cuando medimos paz positiva, que son indicadores de largo plazo, Colima aparece en el segundo lugar nacional, es decir, el segundo mejor Estado con niveles de paz positiva es Colima. Y cuando medimos la paz negativa, los indicadores de violencia directa, el segundo peor Estado, la segunda peor evaluación es la de Colima. ¿Cómo miden paz positiva? La paz positiva tiene que ver con ocho elementos completamente distintos, porque es la paz en el largo plazo. En paz positiva medimos eficiencia gubernamental, libertad de expresión, una economía sólida, un buen entorno empresarial, acceso a servicios públicos básicos como salud y educación, por parte de las poblaciones más vulnerables. Medimos también bajos niveles de corrupción, la relación entre vecinos, el tejido social y el respeto a los derechos humanos. Entonces, en este sentido, Colima tiene buena calificación, decía, si quieres también podemos revisar los indicadores, pero los que más destacan son un mejor nivel de equidad entre la población, el respeto a los derechos de los demás, los derechos humanos, y la libertad de expresión. Pero en términos generales hay una buena calificación de estos pilares. Te decía, el que está mejor evaluado, bueno, ya te decía que homicidios, delincuencia organizada y delitos cometidos con armas de fuego son los más débiles. ¿Con cinco los tres o cuál es la calificación exacta de cada uno? Homicidio y delitos que se cometen con armas de fuego tienen la peor calificación posible de la evaluación. Es decir, cinco. Cinco. Y delincuencia organizada tiene 4.8. Ok. ¿Y los otros dos? El de delitos con violencia tiene una calificación de 3.4. Es una mala calificación, digamos, pero no es la peor posible, obviamente. Y en cárcel sin sentencia, el manejo de la prisión preventiva, hay 1.5. Es una buena calificación. Y al final el indicador ya ponderado con la metodología que ustedes siguen sale de 4.357. Eso lo pone en el segundo peor lugar del país. ¿Cuál es el promedio nacional para saber qué tan lejos estamos de la media nacional? El promedio nacional o la calificación nacional es de 2.9. Pues sí estamos lejos, ¿no? Solo hay un estado peor evaluado que Colima, que es Baja California, con 4.57. Viendo los estados que en años anteriores estaban en este top 5 de violencia y que ya no están, me llama la atención la ausencia de Sinaloa y de Tamaulipas. ¿Qué hicieron bien para salir de los estados menos pacíficos? Mira, no podemos pasar por alto que hay dos elementos, o por lo menos, bueno, son fenómenos multifactoriales, no hay dos, pero nosotros analicemos dos condiciones preponderantes. Cuando tenemos estas tasas tan altas de homicidio y de violencia relacionada con crimen organizado, una es la posición geográfica y las condiciones que permiten la entrada o la presencia de grupos de crimen organizado en una región o en un estado, y ese es un imponderable. Tenemos en el primer lugar, por ejemplo, nacional, más pacífico a Yucatán, que es un estado con buenas condiciones de seguridad, pero que además no está en ninguna ruta de trasiego de drogas ilegales. Entonces eso geográficamente le beneficia muchísimo. Y es una buena parte de la explicación. Ustedes en Colima están justo en la ruta del Pacífico hacia el norte, que es la ruta de trasiego de estupefacientes hacia el mercado más grande del planeta, que es el mercado de la costa oeste de Estados Unidos. Entonces eso es inevitable, ¿no? La otra parte es lo que hace un gobierno, lo que hace una sociedad y una comunidad para contrarrestar las condiciones de violencia, lo que llamamos la resiliencia social y la capacidad de resistir estos embates. En este sentido, que es este segundo aspecto, es el que sí se puede controlar. Vemos, por ejemplo, que en Sinaloa han logrado una participación multisectorial en los temas de seguridad. Te doy algunos detalles y menciono el caso de Sinaloa porque fue el estado que más mejoró en los últimos cinco años, pero además hemos estado acompañando ese proceso desde el Instituto para la Economía y la Paz. En Sinaloa hay una fuerte participación del sector privado, de un grupo empresarial, que está impulsando procesos de sociedad civil. Entonces hay una creciente participación ciudadana organizada y estas organizaciones de sociedad civil impulsan procesos de fiscalización a gobiernos locales, de recuperación de espacios públicos, de interlocución entre autoridades. Estos grupos de sociedad civil han logrado sentar en la misma mesa a los representantes de las Fuerzas Armadas, a los representantes de las policías locales, municipal y estatal, a los tomadores de decisiones a nivel local y los representantes federales, de tal manera que se ponen de acuerdo. Y eso para mí es la clave. Se sientan en la misma mesa actores diversos, dialogan y se ponen de acuerdo y trazan estrategias mínimas, pero estrategias en las que participan todos. Y eso ha tenido buenos resultados en los últimos cinco años. Si yo pudiera recomendar algo a un Estado o a una comunidad, sería que se diseñen agendas de largo plazo y que se pongan estas agendas en manos de actores diversos y no solamente esperar que el gobierno lleve las agendas. Porque los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, obedecen mucho a los vaivenes político-partidistas. Los municipios cambian cada tres o cuatro años, los gobiernos estatales también cambian periódicamente y no puede tener estos gobiernos en sus manos, las agendas de largo plazo. ¿Alguna otra cosa, además de estar fuera de las rutas del narco, ¿alguna otra cosa que vean en común de los estados, como el caso de Yucatán o de Tlaxcala, que salen bien evaluados en esta medición? ¿Alguna de las cosas que tengan en común? Sí, hay diversos factores, evidentemente. Uno, por ejemplo, que es interesante analizar, es la baja tolerancia de los ciudadanos hacia gobiernos ineficientes o hacia gobiernos corruptos. También, es decir, estos procesos de descomposición de la seguridad en un Estado o en un municipio no suceden de la noche a la mañana. Y lo hemos visto en algunos municipios, por ejemplo, como Acapulco, los municipios de la Riviera Maya, Los Cabos, que tienen en común, además, que son zonas turísticas y con una cierta bonanza económica, que empiezan a tener procesos de hacinamiento de la población, es decir, flujos migratorios a los centros urbanos con mucho desorden, con tasas de crecimiento muy altas, y entonces los servicios públicos no alcanzan, los gobiernos locales no se dan abasto para proveer servicios, y empieza a haber una serie de descomposición o de debilitamiento de las instituciones. De tal manera que estas crisis se van construyendo en el largo plazo. Entonces, ¿ven en común en los estados más pacíficos una poca tolerancia a malos gobiernos? Sí, definitivamente, y en países también que tienen mejores niveles. Es decir, ¿hay una alta alternancia en términos políticos partidistas? Pues eso podría ser un efecto de la baja tolerancia, pero si los ciudadanos tienen un gobierno al que reconocen como un gobierno eficiente, un gobierno ético, un gobierno que da resultados, no tendría que haber alternancia, podrían quedarse con esos gobiernos. El problema es que nuestros gobiernos no han entregado, y me refiero a nivel nacional, en muchos sentidos, no solo a nivel federal, sino a niveles locales, nuestros gobiernos no han entregado los resultados que hemos estado esperando. Hoy avanzando, en otro de los temas que tocan en su estudio es el costo económico de la violencia. ¿Nos podrías contar un poco sobre ello? Sí, hacemos esta medición bastante amplia, muy integral, de cuánto nos impacta la violencia a la economía en el país. Partimos del supuesto de que cuando hay un evento de violencia hay una disrupción en el orden público y, por lo tanto, hay una distorsión en la conducta o en el comportamiento económico de las personas y de las instituciones y de las organizaciones. Pensemos en un ejemplo, quizá para ser más claro, un joven de 20 años que es asesinado en la vía pública, porque la mayoría de las víctimas son jóvenes varones, jóvenes asesinados en la vía pública, y a partir de ese evento violento hay una serie de impactos. Primero, pensemos en la familia que tiene que hacer un funeral, tener gastos médicos o gastos funerarios, o cambios en la dinámica económica familiar. Las autoridades tienen que contratar más policías, más patrullas, más armas. Si hay que perseguir a los posibles culpables, hay que ponerlos en la cárcel, las cárceles cuestan dinero, los vecinos ponen mayor seguridad, contratan seguros, compran herrerías, compran alarmas, vigilancia, quienes pueden contratan seguridad privada. Las empresas, ante la ineficiencia de las policías locales, contratan servicios privados de seguridad. Ya sabemos, todos los efectos. Con esta idea en mente, ¿calculan un número ustedes? Sí, claro. Y te decía, un poco para darte la idea de lo amplio de este cálculo, si tú y yo íbamos a salir a cenar a esa zona, ya no salimos, si íbamos a poner un negocio, una empresa, ya no la ponemos, ya no invertimos, no generamos empleo. Pero más allá aún, todavía más amplio el estudio, decimos que a este muchacho a los 20 años le quedaban, no sé, 40 años de vida productiva, de contribución a la economía con su trabajo. No importa si estaba en la economía formal o informal, iba a trabajar, iba a generar ingresos, iba a realizar consumos en la economía también, iba a comprar, contratar, pagar algunos servicios. Todo este dinamismo económico se pierde cuando se da el evento de violencia. No podemos medir lo más duro y lo más grave, que es lo más importante, que es el dolor causado, la pérdida de talento, el sufrimiento de las familias. Pero medimos esta pérdida de economía y nos dan números tremendamente altos. Para 2019 al país, esta violencia en términos generales, en esta gran bolsa de gastos y costo de oportunidad, nos costó cerca del 20, o el equivalente al 21% del PIB. El promedio nacional es de 36 mil pesos por cada mexicano y mexicana. Y bueno, eso nos habla de qué tan costosa es la violencia. En millones de pesos nada más del PIB nacional, ¿a cuánto equivaldría eso? Si tienes el dato para que la gente lo dimensione. En números absolutos son 4.6 billones, con B de bueno, 4.6 billones de pesos. Un poco para, pues son números bastante incomprensibles, francamente, pero para ponerlo en términos más comprensibles, este es el equivalente a ocho veces el presupuesto nacional en salud pública. Es decir, hoy que estamos sufriendo en nuestras ciudades y en nuestros estados por falta de infraestructura hospitalaria, por falta de equipo médico, por falta de servicios, pues la violencia nos costó ocho veces el presupuesto de salud del país. Es muy costosa la violencia. ¿Se tiene un cálculo del costo económico de la violencia por estado? Sí, bueno, en el caso de Colima, evidentemente, por tener altos niveles de violencia y de homicidio, esta cifra se va a ochenta y tres mil novecientos pesos por cada colimense. ¿Ochenta y tres mil pesos? Nuevecientos. Nuevecientos pesos por cada colimense. Y eso, ahí calculan un ranking, eso comparado con los otros estados, ¿cómo estamos? Pues, en el caso de Colima, este es el monto más alto del país. Es decir, cuando hacemos un cálculo per cápita por estado, al estado al que más le costó la violencia fue Colima, en todo el país. Al que menos le costó es el estado más pacífico, que es Yucatán, que por cada yucateco y yucateca les costó once mil pesos. Oye, Carlos, aprovechando la llamada, quería conocer tu opinión en este entorno de crisis sanitaria. A algunos nos ha llamado la atención que la violencia, pues, parece que no cesa, que a pesar del confinamiento, de las preocupaciones que la mayoría de las personas, pues, nos tenemos de salir, de continuar con nuestra vida normal, si pudiera decirse así, la violencia sigue su ritmo normal. ¿Qué te hace pensar esto sobre lo que ustedes estudian, que es la violencia y la paz? En ese sentido, habría que analizar los fenómenos de violencia y los fenómenos delictivos de manera independiente. y yo francamente diría que habría que esperar, porque aunque algunas cifras han bajado en cuanto a delincuencia o a homicidios en algunos lugares, también sabemos que los grupos criminales tienen una gran capacidad de adaptación y de diversificación. Es decir, el hecho de que ahora haya una baja en ciertos indicadores no quiere decir que se van a mantener así. Quiere decir que probablemente van a cambiar de escenarios las conductas delictivas o que va a haber un repunte o lo que llaman más coloquialmente en algunos ámbitos un rebote de estas cifras. Tal vez el caso, por ejemplo, de la violencia familiar y ahí yo quisiera resaltar también el caso de Colima porque hay unas cifras alarmantes. Si bien los homicidios han crecido en los últimos cinco años 270%, los homicidios con armas de fuego han crecido 300% en los últimos cinco años, también otros indicadores que no tienen nada que ver con delincuencia organizada, como la violencia sexual, que ha crecido más de 600% en los últimos cinco años o la violencia familiar que ha crecido más de 450% en los últimos cinco años. Esto no es esta violencia impenetrable, difícil de erradicar que tiene que ver con las rutas de las drogas. Estos son interacciones personales de los colimenses y las colimenses y sabemos que estos dos indicadores, violencia sexual y violencia familiar, sobre todo victimizan a las mujeres y sobre todo es cometida por los hombres. Entonces, habría que poner especial atención en este sentido. Oye, nos decías, bueno, y en el caso de Colima, más que preocuparnos un rebote, un poco el inicio de mi pregunta sobre la violencia y esta pandemia, es que al menos en las cifras de marzo y abril no se ve un cambio de tendencia. O sea, prácticamente igual los niveles de violencia, sea comparándolos con el mes anterior, con el mismo mes del año pasado, o sea, bajo cualquier análisis, incluso si vemos el comparativo del primer cuatrimestre del año, pues estamos arriba que el año anterior. Entonces, no se ve un cambio de tendencia pese a la, al confinamiento y demás que uno pensaría que hay, pues como hay menos actividad económica, que hubiera también menos actividad delictiva. pero bueno, eso nada más un poquito en complemento de lo que tú decías. De las recomendaciones, pues nos hacías algunas que van como para la sociedad en general, pero los gobiernos locales, el estatal y los municipales que tienen responsabilidad en estos temas, ven estos datos, ven este índice y qué elección tendrían que estar sacando. Mira, hay una, hay una falta de coordinación y de articulación tanto en el nivel federal, intersecretarial, lo vemos, vemos que están desconectadas las, los programas, las estrategias, no quisiera decir las políticas públicas porque una política pública implica mayor complejidad y mayor integralidad, no vemos ni siquiera políticas públicas, pero también hay una desconexión que no viene de este sexenio sino viene ya de mucho tiempo atrás, de varios, 13 años que llevamos con la guerra contra las drogas, hay una desconexión entre las acciones locales y las acciones a nivel federal o nacional, después de 13 años de violencia en toda la república hay muy poca profundidad en el análisis, hay muy pocas cifras que analizar, sabemos poco de las víctimas y sabemos aún menos de los agresores, entonces la recomendación sería que a nivel local se analicen las dinámicas propias de la región porque aunque parezca que el crimen organizado está en todo el país, en cada región conviven distintos grupos, los mueven diferentes dinámicas y hay diferentes actores. Otro aspecto es que sabemos todos los expertos o bueno, gran mayoría de los expertos a nivel internacional y nacional opinan que la respuesta a la seguridad pública está en las policías locales, policías estatales pero sobre todo policías municipales y no vemos en el plan ni de los gobiernos locales ni del gobierno federal, no vemos el fortalecimiento a las condiciones ni a las instituciones policíacas locales, no existe esa parte en el discurso ni en los presupuestos, mejorar las condiciones salariales de los policías, mejorar sus horarios de trabajo para hacerlos más dignos, darles mayores capacidades, etcétera, no sabemos las condiciones en las que se trabaja y también el fortalecimiento de las instituciones de investigación y de impartición de justicia a nivel local, eso es fundamental porque hasta ahora nos hemos concentrado en perseguir delincuentes, tratar de capturarlos, no hemos tenido mucho éxito con eso pero ese ha sido el intento, pero todo el resto del proceso de impartición de justicia desde el punto en el que se turna para investigación una carpeta hasta que se pone en reclusión a un culpable, toda esa parte está muy descuidada y esa es parte de un sistema que está bastante débil y que es bastante ineficiente, tenemos tasas del 97% de impunidad de nuestro país. Sí, y luego como al menos en el caso de Colima se ha dado un proceso de autonomía constitucional que medio ya los ejecutivos estatales no se les puede achacar la responsabilidad de la Procuración de Justicia, entonces se lavan las manos en ese sentido y pues este ente autónomo pues no es como que sea tendiente a la rendición de cuentas y la transparencia. De acuerdo, lo que yo quiero decir es que necesitamos mayor liderazgo y participación de parte de los alcaldes, de los gobernadores, necesitamos que impulsen la impartición de justicia, la reducción de corrupción a nivel local, porque ahí es donde hay mayor comunicación y mayor interacción con los ciudadanos y en ese cambio de actuar por parte de los gobernantes locales se puede recuperar la confianza y empezar a establecer y elaborar ciclos, aunque sean pequeños, pero que comiencen a haber ciclos de recuperación de confianza donde haya mayor denuncia, mejor respuesta de parte de las autoridades y empezar a fomentar la participación. Carlos, pues no sé si hay algo que no te haya preguntado que quisieras tú agregar. Pues mira, a la luz de la pandemia que estamos viviendo, la invitación sería a no dejar de poner atención a la otra epidemia que lleva aquí ya más de una década, que va a estar aquí después de que se vaya el COVID-19, que es la epidemia de violencia que vive nuestro país y que vive nuestra sociedad. Como mensaje a la población o a los colimenses es que no se pierda la esperanza, que no se pierda la perspectiva de que las cosas pueden y deben cambiar, pero no cambian de manera mágica ni de manera fortuita ni porque los gobernantes decidan hacerlo. Hay que trabajar, hay que participar, hay que salir a construir esta paz a la que aspiramos. Nadie va a venir a construirnos la paz a nuestras comunidades desde fuera. Se necesita trabajar desde adentro y diseñar soluciones que empiecen a transformar las condiciones de vida de nuestras comunidades. Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz en México. Carlos, gracias y buen día. Muchas gracias por su tiempo y saludos. Y con esta entrevista obviamente los invito a que vayan a estacionpacifico.com y vean toda la información que han escuchado de voz de este especialista ya con todo el detalle y con todo el soporte gráfico necesario donde se detalla pues los resultados de Colima y del resto de los estados en estas mediciones del Instituto para la Economía y la Paz. Somos el estado que más, mayor costo económico asumimos cada ciudadano por la violencia. Somos también el segundo estado pues que estamos más lejos de la paz. Con esta información terminamos este episodio de este podcast y a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico yo me despido soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el martes que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo Cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Kiosco celebremos lo nuestro presentaron Cervecería de Colima y Kiosco y Kiosco de Estación Pacífico